El poblamiento de las Islas Canarias es el mayor misterio que existe actualmente sobre la arqueología de las Islas Canarias. En el ámbito de Canarias nos hacemos muchas preguntas con respecto al tema del poblamiento. Hay que tener en cuenta que, visto en términos generales, es como hablar de nuestra propia identidad, es decir, todo el mundo tiene curiosidad y quiere saber de dónde vienen sus antepasados. Hay que descartar otro origen, es decir, los aborígenes canarios, los guanches, los que denominamos genéricamente guanches, no son sino pueblos bereberes. Sabemos por quiénes, con seguridad, es decir, con gente procedente del norte de África sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿cuándo se puebla? ¿Y desde qué zonas? ¿Y por qué se puebla? ¿Y por qué se puebla? ¿Y por qué se puebla? Porque, you know, like the name that were given to our people is Berberes, which is, you know, like a very derogatory name and the people, they reacted to it is just like, all right, we are free and we are free women and men. So they call themselves Anasian. Yo creo que todavía estamos casi casi en los inicios de la investigación, a pesar de que aquí hay una tradición arqueológica desde el siglo XIX, pero ahora es cuando se están empezándose las cosas de otra manera. El patrimonio no es otra cosa que lo que nosotros queramos que sea nuestra memoria, nuestra gestión de la memoria, por eso basta ya de ese patrimonio lejano, inaccesible, inalcanzable, tanto física como intelectualmente y vamos a apostar por un patrimonio pegado a la gente y al servicio de la gente. y y billet de la gente 余